Hola, soy Handigard de Azabal y te invito a ver este video. En este video te voy a mostrar como nuestra familia complementamos los palillos con el crochet. El crochet es una herramienta que realmente nos facilita la vida. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a cerrar el tejido. ¿Por qué lo vamos a cerrar con el crochet? Porque hay muchas maneras y nos gusta mostrarte las distintas maneras que pueden existir. Entonces, ¿qué hacemos? Tejemos el primer punto, tejemos el segundo punto y luego lo pasamos por debajo. Y entonces, esto es lo que vamos a hacer en todos. Vamos a ir tejiendo un punto y lo pasamos por debajo. Tejemos otro punto y lo volvemos a pasar por debajo. Tú vas a ver que te va a ir quedando una cadeneta ahí, ¿sí? Y que, si sabes tejer a crochet, igual que palillos, de esta manera es muy fácil y te va a resultar muy rápido.